¡Hola! ¿Qué tal? Soy Isaac Núñez de acá de Todo Sobre Chile y hoy tenemos un videazo de audifonazos Hoy vamos a hacer la review de los Blitzwolf audífonos inalámbricos específicamente el modelo BW-FI-E7 A mí me llegaron desde Banggood, les voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario fijado como siempre por si quieren comprarlos después de ver esta review Vamos a analizar sus comandos de voz, sus opciones, los bajos que prometen ser los mejores para unos in-ear Así que comencemos con este videazo Comencemos este videazo viendo qué es lo que trae la caja ¿Y qué encontramos en la caja? Bueno, encontramos manuales como siempre Lo bueno es que el manual trae una sección en español Así que ahí vamos a poder revisar todas las características Tenemos también la caja de los audífonos que van a ser de cargador también Lógicamente los audífonos dentro de la caja Y otra pequeña cajita donde viene el cable de carga Y también vienen las gomitas para ponérselas a los audífonos Dependiendo ahí del calibre de nuestro oído Eso sí, el cable de carga no trae adaptador a enchufe Así que vas a tener que ocupar alguno que ya tengas o comprar uno Solamente viene el cable de carga Que por cierto es micro USB Ahora pasemos al diseño de la caja Y las funciones que tiene por aquí la cajita de estos audífonos La cajita hace también las veces de cargador Tenemos en la parte frontal unos LED Indican la cantidad de carga que tiene la cajita Estas luces LED podemos activarlas con el botoncito que viene en la parte trasera de la cajita Para ahí verificar qué nivel de carga le queda a nuestra caja La construcción es una mezcla de plástico y metal Como pueden ver la tapita de arriba es de plástico Pero tiene algunas partes que son metálicas El plástico se ve de bastante buena calidad Se ve sólido Así que creo que no deberíamos tener problema en que se vaya a romper la cajita ni nada Así que muy bien por el diseño Aparte está bastante guapa la cajita Le da un toque ahí de calidad mucho más premium En comparación con otros audífonos Los audífonos por su lado tienen una luz LED de indicador Para emparejar y otras funciones Y son de plástico Son de plástico En la parte interior tienen un Como pueden ver un plástico transparente Y poco más También tenemos un botón físico Está acá en cada uno de los audífonos Esto nos servirá para hacer múltiples funciones que vamos a ver más adelante Ahora pasemos a la parte propiamente tal de los audífonos ¿Qué características tienen? Bueno, tienen resistencia a las salpicaduras de agua Y que si les caen un poquito de gotitas de agua o algo así No deberían tener problema Lo bueno de los audífonos es que una vez que los empareja ya por primera vez No necesitas emparejarlos nunca más Basta con tan solo abrir la caja y sacarlos Y automáticamente se van a emparejar con el dispositivo Por ejemplo en este caso el celular Y el emparejamiento es súper rápido Yo creo que tarda unos dos segundos Entre ahí que los sacas y que se emparejan ya con el celular Y lo guapo de estos audífonos es que traen varias funciones con los botones físicos que tienen Por ejemplo si presionamos tres veces el botón de cualquiera de los dos lados del audífono Se va a activar el asistente que tengamos configurado en nuestro teléfono Ya sea Siri, Google Assist, etc. Y vamos a poder darle comandos de voz Cualquiera, por ejemplo reproducir música, hacer llamadas Lo bueno también de esto es que los dos audífonos traen micrófono Así que independiente si estás con un solo audífono o con los dos La otra persona igual te va a escuchar Podemos también cambiar las canciones que se están reproduciendo Mantenemos simplemente presionado por 1.5 segundos más o menos En el lado derecho si es que queremos pasar a la pista siguiente Y en el lado izquierdo si es que queremos pasar a la pista anterior Muy bien pensado ahí Y si queremos bajar el volumen Tan solo tenemos que presionar dos veces Ya sea en el audífono derecho para subir el volumen O presionar dos veces en el audífono izquierdo para bajar el volumen Así que prácticamente podemos hacer todo lo necesario para escuchar música Bajar el volumen, subir el volumen, cambiar de canción Activar el asistente y por medio de comando de voz Decirle cuál es la canción que queremos reproducir en específico por ejemplo Etcétera Ahí las posibilidades en realidad con el asistente son muy variadas Ahora la parte más importante de todo sistema de audio Es la calidad de audio de estos audífonos Estos audífonos tienen una característica bien especial Ya que la calidad de audio que tienen es bastante buena Hablando siempre en términos del rango de precio de estos audífonos Y recordemos de que los audífonos Bluetooth funcionan con diferentes códecs En este caso el códec que ocupan es el SBC Y yo por lo menos la variedad de audífonos que he probado con este tipo de códecs Son de los mejores De los mejores que he escuchado en cuanto a calidad de audio Con ese códec de audífonos inalámbricos en este rango de precio De hecho la diferencia de estos audífonos a todos los otros audífonos generalmente en este rango de precio E inalámbricos Es el tema de que tiene superpotencia al tema de los bajos Sobre todo para audífonos que son in-ear Que son los que van adentro del oído En realidad el bajo es superpotente Yo por lo menos no había escuchado unos bajos tan potenciados Bueno que ahí los puedes configurar también con el tema del ecualizador Pero por lo menos yo en audífonos in-ear Creo que tienen uno de los bajos o más bajos más potentes En realidad no he probado todos los audífonos del mundo inalámbricos en esta gama de precio Pero por lo menos dentro de los que he utilizado Estos si te gustan los bajos te van a encantar En cuanto a la duración de batería es bastante Los audífonos suelen durar como 3 horas y media hasta 4 horas con una sola carga Estamos hablando solamente de los audífonos Porque como vimos anteriormente la misma cajita hace las veces de cargador Y la cajita alcanza para cargarlos nuevamente completos unas 3-4 veces Así que al final si los utilizas generalmente una o dos horas al día Ponte tú para ir al trabajo y volver Te debería durar la carga perfectamente la semana Les voy a dejar el link si es que quieren comprarlos en la página de Banggood Que fue donde los pedí Estos audífonos en particular cuestan alrededor de 30 dólares Que vendrían siendo como 25 mil pesos chilenos con envío y todo Ahora respondiendo a las preguntas que habían dejado en el Instagram del canal Sobre estos audífonos Por ejemplo Javier pregunta si es que son compatibles con Xiaomi Y si, de hecho yo los probé, mi celular era un Redmi Note 7 Y funcionaban re bien, ningún problema Me pregunta también si son Bluetooth 5.0 Y si, son Bluetooth 5.0 No distorsionan nada al subirle el volumen Y los bajos como les dije anteriormente están muy muy buenos Ahora, Synexia pregunta si son mejores o no que los audífonos inalámbricos de Xiaomi Y en realidad yo no he probado la línea inalámbrica de Xiaomi Así que sabría decirte si son mejores que esos o no El tiempo de envío en realidad en estos momentos sería Mentirles cuánto se van a demorar Porque si bien los envíos están siendo súper rápido desde China ahora Acá en Chile está el problema de que se están demorando mucho internamente Dentro de Chile en hacer el despacho de los productos Así que no sabría decirles cuánto se les van a demorar en llegar si los compran por la página A mí algunos productos se me están demorando hasta un poquito más de un mes en llegar Yo soy de Santiago Esa fue la review de los audifonazos Y nos vemos en el siguiente videazo Te voy a dejar dos videazos más acá Para que te sigas entreteniendo en esta cuarentena Y adiós con sus cuerpos